Acomójese y sientes para atravesar el portal en la incertidumbre de lo desconocido. Muchos cayeron en el intento de destruir la realidad de las cosas. Un puzzle, un maravilloso puzzle que decía que no existía posibilidad alguna de descubrir. En el que se contenían miles de secretos de la humanidad que jamás de los jamases verían la luz. Por ello, hoy debes cruzar el camino hasta ese portal. En él comenzarás la búsqueda de lo desconocido. Bienvenido, mi estimador. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a diferente, a diferente versión. ¡Aragón! ¡Maldate! Es muy sencillo. Podéis escribir vuestra decisión en la caja de comentarios de YouTube, en nuestros perfiles de Facebook, Twitter o bien en DiferenteVersión.com. Y ahora todos estaréis esperando a escuchar cuáles son las dos opciones que os entregamos a vosotros, queridos amigos. Pues allá vamos. Vamos a desfilar dos imágenes por la pantalla y cada una tiene su mítica e intrascendente historia, que a continuación descubriréis en un pequeño relato. Y recordad, tenéis 24 horas para decidirlo y el sondeo se cerrará el día 29 a las 20 horas, el 29 de marzo, lógicamente. Os dejamos con ello. Gracias a todos y no olvidéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya que viviremos este viaje completamente online y compartiendo con vosotros todos los detalles que estemos viviendo a través de Facebook y Twitter. Sin más dilaciones, adelante con la historia. El seminario de Benchite. Si eres una persona con pocas ganas de asustarte, no te recomendamos esta elección, investigador. No sería la mejor de las opciones para gente que pase miedo en zonas oscuras. Y es más, y en las que te sientes tan vigilado como en esta, ¿no crees? El seminario de Benchite es uno de los puntos más importantes de los que disponemos a nuestra mano investigador. Dicho lugar fue absolutamente destruido en la guerra civil. Pero dicen que cuando pasas la delgada línea de esos pequeños cimientos, estarás vigilado permanentemente por la historia y la gente que cayó en el lugar luchando por sus ideas. Esta es tu opción, si es así, compártela. La peña del cuervo es el siguiente punto. Muy familiar, en verano, y fines de semana para las familias en Zaragoza. Pero a la vez tristemente, un punto agónico, fatal, en el que han fallecido bastantes personas ahogadas en ese punto tan traumático. Esas aguas han sido bañadas tanto por la felicidad de las familias como por el temido color de la muerte. Si deseas viajar hasta ese punto, no temas, cruza el portal que tienes a la derecha y compártelo para que sea elegido como el próximo viaje que deseas realizar. Hasta pronto, investigador.